Y ahora sí, seguimos en 4x4 Deportivo y nos vamos a ir a la Universidad Nacional de La Plata en donde en esta ocasión vamos a estar charlando con las dos personas encargadas de lo que va a ser la colonia para el verano para los padres que se quedan acá, que tienen que seguir trabajando y que quieren llevar a sus chicos a una colonia que se queden más que tranquilos que la colonia y la Universidad Nacional de La Plata ya abren las inscripciones a partir del sábado 17 de noviembre así que vamos a estar charlando con los dos encargados que nos van a estar contando un poco de lo que se trata todo el verano en la Universidad Ya volvemos Bueno, comentanos acá en Campos Deportes de la Universidad se va a desarrollar la colonia de vacaciones Sí, comienza el verano y nosotros tenemos una colonia de vacaciones abierta a la comunidad que funciona en diciembre, enero y febrero teniendo su comienzo el día 10 de diciembre ya que las escuelas de la universidad finalizaron sus actividades Les avisamos a todos que los cupos de la colonia son limitados y la inscripción comienza el 15 de noviembre Bien, ¿qué actividades se desarrollan acá durante la etapa de la colonia y cómo son las actividades? Nosotros tenemos la colonia dividida en tres áreas el área de natación, el área de vida y naturaleza y la artística por otro lado también manejamos toda la parte de juego pero que abarca cualquiera de las tres áreas en función de eso en esta colonia los chicos van planificando las actividades que quieren hacer tenemos unos primeros días donde los profes les van mostrando un sinfín de actividades y de estas los chicos van eligiendo la que más les gustan y así van armando su verano Y acá el profe, ¿a qué se dedica? No, yo vengo... No, este... Mirá, pasé de profesor, estuve después coordinando vida en la naturaleza Hace unos años estoy coordinando el área artística y este año el profe que era director de la colonia se tomó un año de vacaciones así que pasé a ser coordinador general y bueno, trabajando siempre, hace muchos años que estábamos acá o en Mabel hace bastante más yo voy a cumplir el año 24 acá en la colonia y siempre preparándose con ganas es imposible trabajar en colonia de vacaciones si uno realmente no tiene ganas y le pone fuerza porque los chicos vienen a pasar su verano Son muchos profes, ¿no? los encargados Sí, sí, estamos por contingente estamos más o menos en 35 profes 40 profes, todo depende del número de chicos pero... El año pasado, ¿cuántos chicos vinieron? Estuvimos en 600 chicos por mes, más o menos Sí, entre enero y febrero, diciembre un poquito menos pero sí, más o menos manejamos esa cantidad tened en cuenta que los grupos grandes es un profe cada 20 nenes y los más chiquititos uno cada 12 así que un número importante de profes más los coordinadores por área más director, coordinador general una estructura bastante importante y bueno, nos preparamos para tratar de darle a los chicos el mejor verano posible Justamente, ¿no? El verano tiene días lindos pero también tiene días feos si llega a llover, ¿qué hacen? Hacemos actividad igual tenemos lugares cerrados no se hacen las actividades que se hacen todos los días pero sí trabajamos mucho en el área artística se trabaja mucho en el área expresiva algunos juegos, juegos de ronda se trabaja igual que cualquier día en lugares cerrados pero igual que cualquier día ¿Qué hace? ¿Pintan? ¿Hacen decoraciones? De todo un poquito desde lo que tiene que ver con la manualidad hasta lo que tiene que ver con los juegos con palabras canciones de todo un poco de todo un poco pero se trabaja igual y se esperan los chicos igual siempre la concurrencia es un poco menor cuando llueve pero estamos firmes todos los días del verano Nos vamos a ir a una tanda publicitaria pero antes recuerden todas las chicas de la ciudad de La Plata que quieren hacer un curso de modelo profesional pueden ingresar a www.dmodel.com.ar y convertirse ustedes también en una modelo profesional estar en producciones de fotos en grandes desfiles como La Plata está de moda y algún otro más que se va a venir ya a fin de año como por ejemplo el Deporto de Palos Stilish Night también con más de 100 modelos de nuestra ciudad de Dmodels obviamente van a estar participando con las mejores marcas de nuestra ciudad así que recuerden ingresar o llamar directamente al 15 504 10 11 que ya están abiertas las inscripciones para el curso y quedar ustedes también para arrancar el año que viene Nos vamos a ir a una tanda publicitaria no se muevan de ahí que nos volvemos a reencontrar aquí en el tercer bloque de 4x4 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!